Mis pecados, mis pecados de Jesús, los borró mi Jesús, con su sangre en la cruz los borró mi Jesús. Ahora vivos felices, ahora vivos felices, con su sangre en la cruz mis pecados, los borró mi Jesús, con su sangre en la cruz los borró mi Jesús. Mis pecados, mis pecados de ayer los borró mi Jesús, con su sangre en la cruz los borró mi Jesús. Con su sangre en la cruz los borró mi Jesús, ahora vivimos felices, amén, ahora vivimos felices. Con su sangre en la cruz mis pecados de ayer los borró mi Jesús, y ajo mi iglesia, mis pecados de ayer. Con su sangre en la cruz los borró mi Jesús, ahora vivimos felices, amén, ahora vivimos felices, amén, ahora vivimos felices. Amén, hermanos, y a su nombre, y a su nombre, mis pecados de ayer los borró mi Jesús. Con su sangre en la cruz los borró mi Jesús Y ahora vivimos feliz Ahora vivimos feliz Por su sangre en la cruz los borró mi Jesús Aleluya Un aplauso fuerte al Señor Gloria a Dios Un aplauso fuerte, fuerte Un aplauso para que comencemos este año En victoria, con bendición, con salud ¡Venle fuerte! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque por tu sangre, Señor Hemos sido, Señor Salvados, Señor, y sanados ¡Gloria a Dios! Gracias, Padre Porque podemos seguir a estar seguros, Padre Que ya tenemos, Señor, un lugar que tú has ido a preparar Y que tú regresarás, Señor ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¡Gloria a Dios! Vamos a darle un último fuerte aplauso